Aquí tenemos el son santandereano con la carranga, que no solamente es de Boyacá, no señores, aquí en el campo santandereano se disfruta todos los domingos en todas las veredas de esta buena música. Pero hablemos de lo que aqueja la gente de Bucaramanga y eran precisamente el alto precio, el alto valor del impuesto predial. Hicieron protestas, manifestaciones en contra de estos valores tan exagerados. En algunas casas, cuando antes les llegaba de 800 mil pesos, les llegaba ahorita de 5 millones, un incremento casi del 110%. Pues bien, el tribunal administrativo decidió que estas cuentas se tienen que reliquidar. Ahora les deben mandar una nueva factura a los estratos 2, 4 y 5. Miriam Dulcey era una de las afectadas por el incremento desmedio, según ella, del impuesto predial en Bucaramanga. Vive en la ciudad de la Real de Minas, en una casa de estrato 3, y tendría que pagar una millonaria suma a la alcaldía. 2017 habíamos pagado 1.169.000 y me llegó por 12.591.000. Su vivienda estaba evaluada en 36 millones de pesos y tras la actualización catastral aumentó a 359 millones. Asegura que el predio no vale tanto y que no tiene los medios para pagar los 12 millones del predial. Me toca vender la casa para poder pagar el impuesto, 12 millones. La casa estaba evaluada en 36.700.000 y me la evaluaron en 359 millones. En el sector del Agos del Cacique también se presentaron quejas por el altísimo aumento del impuesto. Enriqueta Puentes es una mujer pensionada, pero sale en busca de trabajo para ponerse al día con el gravamen. Mi impuesto llegaba por 6 millones y pico y llegó por 13 y pico. Como ustedes comprenderán, yo soy un ama de casa que vivo de la renta. Los afectados realizaron protesta frente a la alcaldía y anunciaron acciones legales contra el municipio para que reliquide el impuesto. No podemos permitir que el costo de vida a nosotros se nos incremente. Que abusando de la autoridad administrativa no metan el bolsillo hasta un 350% en unos sectores. Gracias a las quejas, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió el cobro de este gravamen y ordenó que el aumento no supere el 3%, tal como lo estableció el decreto nacional. Ahí tenemos el arequipe de café, tenemos también la hormiga culona y lista la oblea para disfrutar con este plato típico santandereano. Nosotros les decimos que más adelante regresamos desde la ciudad bonita, porque Noticias RCN está con nuestras regiones y acompañando a la gente bella de Santander. Noticias RCN.